Hablamos al pasar Acerca de alguien que conozco bien Me dejo atravesar Soy como un túnel donde pasa el tren Te haces mi amiga Si estás conmigo Pero cuando estás con otros Me deshacen Te encanta caretear Ser aceptada donde gloria al mar Velocidad mental Estrata gemas y saber actuar ¿Quién más que menos conoce el juego? Si así es como nos amamos Esto va mal Muy mal Soy un tonto en seguirte Como un perro andaluz Pero mi amor Se acabará Alguno de estos días Algunas de estas noches Unas de estas noches Soy un tonto en seguirte Como un perro andaluz Pero mi amor se acabará Algunos de estos días Algunas de estas noches Algunas de estas noches Ustedes los solitos Gracias por ver el video